Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog de Ciudad Deportiva. Es un gusto y un placer el poderlo saludar como siempre. En el momento que usted vea el video, denos un like en Facebook, CDGT, en YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, y suscríbase. Si usted le da like a nuestra página, queda suscrito para el Facebook. Si activa la campanita en la parte superior derecha de su canal, de nuestro canal de YouTube, quedará suscrito y le vamos a notificar cuando nosotros estemos al aire con toda la información. Bueno, estamos listos para un nuevo videoblog y como lo anunciamos en el programa de esta tarde, pues ya nos encontramos acá en la ciudad de Fort Lauderdale, donde juega la selección nacional ante Cuba. Partido, pues solamente que es muy importante para nosotros en la clasificación y que esperamos de verdad comenzar con el pie derecho, ganándole a la selección cubana y encaminando a nosotros a buscar una clasificación para la siguiente ronda en la Copa Oro. Pero mientras va sucediendo todo esto, pues vamos con esta información en este videoblog. Nathaniel Mendes Lange ha sido el boom en las últimas horas, en las últimas semanas. La verdad que es impresionante lo que genera un jugador de este tipo, con otra formación, con otro estatus, por su forma de ser, por la forma en que juega, por lo que hemos visto en todos los videos. Pues les cuento esta parte de la historia que me sorprendió y que en definitiva nos deja claro que primero hay que hacer, hay que hacer bien las cosas cuando se intentan hacer, para no cometer errores, para que no existan reclamos, para que no existan dudas y sobre todo no dejar ninguna cosa al azar. Voy con esto, usted sabe que realmente estaba todo listo para que jugara Nathaniel Mendes Lange, sin embargo, habían algunos detalles que por ahí la federación no estaba dejando al azar, sino que en el momento que FIFA responde que está ok para poder jugar con nosotros, hacemos, hace unas consultas más, para estar totalmente seguro. Como lo dijimos en un principio, todo apuntaba que no se iba a tener ninguna complicación para que el jugador estuviera con nosotros, nunca había participado en ninguna selección, pero surge el tema de que él había estado en un proceso sub-17, la federación no lo tenía claro y el jugador lo confirma. Se saca su documento de identificación, partida de nacimiento, DPI, pasaporte y se manda la consulta a FIFA. FIFA responde que todo está ok, sin embargo, recuerdan ustedes que cuando dimos la información, porque lo publicamos y ya posteriormente en el programa lo contamos a detalle, ¿qué es lo que sucede? Sucede que había algo en esa descripción, en esa carta que envía la FIFA. Dice, el jugador cumple de los tres requisitos, cumple con dos, el tercero está incompleto y cada federación debe de hacerse responsable de la convocatoria y de la inclusión de cada jugador. Esto fue lo que dijo FIFA. Revisa la documentación, la federación nacional y descubre algo. El jugador es nacido en Reino Unido, ¿sí? Recuerden ustedes que presentamos el pasaporte, les comenté yo que leí, porque no tuve acceso a esa foto, pero sí vi su documentación de partida de nacimiento y donde dice lugar de nacimiento dice Reino Unido. La federación en el momento de enviar el expediente del jugador constaba de todos los documentos y de la consulta que había hecho la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala a la Federación de Inglaterra, donde hacía la consulta. ¿Nathanael Mendenlein estuvo en algún proceso de selecciones de ustedes? ¿Inglaterra responde? No, en ningún momento. Perfecto, lo adjuntan al expediente. El tema es, mis amigos, que cuando FIFA da la respuesta, dice el jugador de los tres requisitos cumple con dos. Sin embargo, el tercero tiene algunas situaciones que le faltan. Reino Unido lo componen cuatro países y ustedes, Federación de Guatemala, solo están enviando la notificación de una federación donde Nathaniel Mendenlein no jugó con esta selección, que es la de Inglaterra. Entonces, ustedes son los responsables de la convocatoria y de la inclusión del jugador en la selección nacional. Entonces, ¿qué hace la federación? Cuando ve esto, hablan con el jugador. ¿Sí? Acá ya la noticia había salido porque esto fue el jueves. ¿Sí? Entre 10 y 12 del mediodía, más o menos, fue todo esto que les estoy contando. Manda la respuesta a FIFA, la federación la acepta, hablan con el jugador, terminan el entrenamiento, lo llaman y le dice Nathaniel, ¿tú jugaste con la selección de Inglaterra? No, ya les dije que no. Ok, FIFA acaba de responder que sí, en efecto. Bueno, Inglaterra respondió que en efecto, vos no jugaste con Inglaterra. Pero te quiero preguntar, le dijeron, ¿vos en algún momento jugaste con alguna selección de Gales, de Irlanda del Norte o de Escocia? Y el jugador se queda, no, yo solo he vivido en Inglaterra. Y la única selección que estuve, que fue en un proceso menor, fue con la sub-17. ¿Seguro que nunca has jugado con Gales, Irlanda del Norte o Escocia? No, ninguno. Yo solo en Inglaterra he jugado fútbol. Perfecto. Nathaniel, vamos a hacer una declaración jurada. ¿Estás de acuerdo? Es ante abogados, es tu palabra y la vas a firmar. Y la vamos a legalizar. ¿Sí? Está bien. Entonces, la federación viene y hace dos cosas. Uno, le consulta al jugador y hacen una declaración jurada. El jugador Nathaniel Mendelein ratifica que nunca ha jugado con la selección de Escocia, de fútbol, con la selección de Gales y con la selección de Irlanda del Norte. Que únicamente estuvo en algún proceso con la selección de Inglaterra. Sin embargo, la federación de Inglaterra ha ratificado que el jugador no aparece vinculado a ninguna selección de Inglaterra. Firma el jugador, lo legalizan y lo adjuntan al expediente de FIFA. Otra vez. Y lo mandan. Pero la federación en ese momento se pone pilas. Y entonces, lo que hacen es, en ese mismo instante, generar las consultas. Porque yo no sabía, yo lo tenía tal vez en mente, lo sabía, pero con esto del fútbol, el Reino Unido lo integra en cuatro países. O sea, si usted nace, dice que nace en el Reino Unido, usted puede pertenecer a cualquiera de los cuatro países. Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Entonces, ya tenían la de Inglaterra. Hacen la consulta a la federación de Escocia, a la federación de Gales y a la federación de Irlanda, consultando por el jugador. ¿Ustedes tienen conocimiento de que el jugador Nathaniel Mendelein haya jugado en alguna selección de ustedes? Esto, obviamente, siendo más o menos mediodía en Guatemala, por la diferenciadora, ya era noche. El jueves de la semana pasada, el viernes, al amanecer, en las primeras horas de trabajo de la federación, responden dos países. No me sé el orden, pero creo que respondió Escocia e Irlanda del Norte. De inmediato. En ningún momento este jugador no aparece en nuestros registros. Perfecto. Adjuntan la respuesta de la federación de Escocia y adjuntan la respuesta de la federación de Irlanda al expediente. Y lo mandan a FIFA. Entonces, ya solo nos quedaba una. Pasó todo el viernes. Gales, si no estoy mal, fue Gales. Callado, no pasó nada. Entonces, mis amigos, este lunes, por la mañana, se recibió la notificación de Gales. Y, en efecto, Gales dice, no tenemos registro de este jugador que ha participado en algunas de nuestras elecciones. Perfecto. Se adjunta al expediente la respuesta de Gales y se manda a FIFA y el caso se cerró. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, obviamente, la federación, con la respuesta de Inglaterra, que era la única que la federación había detectado y que el jugador decía, estábamos. Hacen la declaración jurada del jugador la juntan, estábamos. Pero la federación va más allá para evitar suspicacias, para evitar cualquier cosa. ¿Sí? Hace la consulta a los otros tres países. Y listo. Este lunes, oficialmente, podemos decir, aunque ya se tenía todo el respaldo, que ya no hay ninguna duda que Nathaniel Mendelheim es jugador guatemalteco y que puede jugar con la Selección Nacional de Guatemala. ¡Qué historia, ¿verdad? ¡Qué historia! Por eso, el viernes, les decíamos, tenemos una noticia que hay que esperar. De cuatro, nos falta uno. Los cuatro eran los cuatro países que integran el Reino Unido. Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. De cuatro, nos falta uno. La que faltaba era Gales. Y por eso no podíamos dar el fin de la historia y el fin de esta noticia. Hoy se ha confirmado. Nathaniel Mendelheim va de titular con la Selección Nacional. Creo que por ahí va a jugar a unos 60 minutos, más o menos. Eso es lo que está planificado y lo que se ha hablado con el jugador y es lo que piensa el cuerpo técnico. Así que, más guatemalteco que nunca, más chapín que nunca, Nathaniel Mendelheim, sin ninguna duda, es jugador guatemalteco, es jugador que no ha participado con ninguna selección europea y debutará con nosotros ante la selección de Cuba. Ahí está la historia de Nathaniel Mendelheim. Información que solo escucha acá con nosotros en Ciudad Deportiva. Si le gusta nuestra información, si le gusta nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde usted nos siga, por favor, dele like y comparta nuestra información. Nosotros somos Ciudad Deportiva, estamos listos para la cobertura de la Copa Oro. Esperamos que nos sigan todos nuestros en vivos, en todas nuestras publicaciones. Yo soy Carlos Marín y es un gusto saludarlos. Esta es la historia de Nathaniel Mendelheim, que sin lugar a dudas, es guatemalteco y hasta este lunes se cerró el caso de la consulta. Pásenla bien. Estamos en contacto.